Hay que sacar todos los corruptos del gobierno. Es para najayos que tú vas. Yo soy el Dr. Fadur. A mí hay que respetarme. Búscame en YouTube los comentarios del Dr. Fadur. También en Instagram, Dr. Fadur 1. En TikTok y Dr. Fadur TV. Es una alternativa de otra plataforma. En nada más los dictadores, los viernes karaoke, a partir de las 8 de la noche, a usted, a que le gusta cantar o que sabe cantar, pues lo esperamos allí. Usted puede bailar, se la pasa bien a Corbo de Red con el Che Staligo, con una mano prodigiosa, un hombre venido de allá, de Croacia, donde era Josie Brotito, los partizanos famosos de Mangel Lovitz. Pues tenemos desde ahí, tenemos un parqueo de más de 50 vehículos. La Juan Pablo Duarte, la Rafael Vidal, allá se llega la Rafael Vidal, pues estamos ahí. Vaya por allá. Se la pasará bien. Saludo especial al Jefe del Ejército, mi hermano, General Onofre Fernández, hombre que está bajado ahí en la frontera, a controlar eso. Y aquí al Jefe de AMÉ, Jiménez Reynoso, también mi otro hermano, que está trabajando grandemente, y tiene a Santiago tranquilito con el tránsito. Es una persona muy útil, una persona que sabe su oficio. También, saludo a General Teng. Ya, vi que a Bautista, a Mansebo Bautista, le hicieron un homenaje, un hombre bien merecido también. Señores, tenemos que apoyar a las instituciones del orden, y la Policía Nacional, que actúa contra los delincuentes, y protege la ciudadanía. a todos los muchachos que están trabajando, día y noche. También así como, a General Cona aquí, a Contreras allá, a General La Vega, a González Mosquete, y a todos esos muchachos que están trabajando, y luchando por el bienestar del país, apoyando al Presidente de la República. General Jiménez, Pérez Jiménez de la Segunda Brigada, otro hombre fajado. En fin, a todos los muchachos, al Ejército Nacional, que, las Fuerzas Armadas, que es, la patria, el escudo, la bandera, el himno, por esos hombres descansa el país. El dengue. Señores, salud pública, coñazo, ¿qué es lo que están haciendo? Dejen de estar jodiendo con una baña, con una cañada, y que fumigando en cañada, no es en la cañada que te la he de Egipto, es en las aguas limpias estancadas, lo he hecho muchas veces. Si no saben, quítense de ahí, que la población está sufriendo muchísimo. Aquí en el Arturo Grullón, no caben los niños ya, en Santiago, aquí hay una ola, eso es por dejadez, estos epidemiólogos, que no saben nada, ni de agua de cuneta, saben estos pendejos. Manden brigada, casa por casa, hagan, hagan, en las radios, la televisión, los periódicos, a los comunicadores, a nivel nacional, que las aguas limpias estancadas, de que el moquito, la hembra pone su huevo, y el peligro está en las aguas limpias estancadas, que las quiten, coño, van a dejar que se mueran todos los niños, eso es inoperante, yo no sé, lo que es hasta el presidente, ciertos funcionarios, que no lo ayudan, tiene que salir hasta de vocero, es una bella de imbéciles, que son un comecheque, estúpido, oiga, haga una campaña masiva, usted cree que anda con una batica por la calle, si viendo, si vaina, con el calco teñido y vaina, no joda, coño, traje a una playa y una vaina, ¿qué es lo que están haciendo? Pónganse a trabajar, si no saben medicina, renuncien de ahí, coño, y pongan médicos, aquí hay más de 50 mil médicos en el país, pongan uno que sepa de eso ahí, cuando comenzó esto, yo lo dije hace más de dos meses, que es la letopirosis, que es la letopirosis, el coño, si el problema es el maldito dengue, y mañana es el zika, la chikungunya, una vez Amiro Pérez Mera dijo, que fue el mejor secretario de salud que hubo, Amiro Pérez Mera, en el 84 cuando fue blanco, que fue el que más vacunó, que mataron un mosquito cada uno, dos mosquitos, decía él, señores, vamos, a tratar de que, nuestros niños, lleguen a ser hombres, ama de casa, usted que almacena agua en su casa, tápela, glorifíquela, si quieren graben este programa, y llévenla a todos los medios, yo no sé lo que están haciendo, eso es una cosa increíble esto, una profilaxis, se puede evitar todas esas muertes, cerca de 100 muertes, de 100 niños, coño, no hay variedad, agua limpia, se están cada, el dengue tiene cuatro cepas, la segunda es la que mata, que ataca la sangre, que te la baja, que da hipoblemia, que te hace sangrar los órganos internos, no sé qué es lo que están haciendo, no hay un control, esto no es, está con una varita, en una pared, poniendo el presidente vocero, no, el presidente tiene demasiado trabajo, y demasiado problema, yo no sé qué lo ata, así es Edelina Ascensión, que ha matado más gente, que el diablo en la autopista, con una rotonda, que es una barbaridad, pero una barbaridad, es lo que ha hecho, eso la gente se sube, de la rotonda, se tralla, se matan, es que no tiene, ni padres, ni madres, Edelina Ascensión ese, no tiene cerebro, porque aquí hay ingenieros, famosos, que hubo uno, que hizo una casa de dos platos, y se le olvidó la escalera, y después la metió por la calle, el otro ingeniero, le salió el sanitario, en el medio de la sala, óigame, hubo uno que hizo una pared, en Villa González, y se cayó la pared, y dice, está bueno, duró 10 años, pero venga acá, quiero decirle, que cuando usted se duele, en un trabajo, por cansancio, porque lo tiene muy hostigado, y lo sorprenden, durmiendo, y lo llaman, levante la mano, y después, como a los dos segundos, usted se espesina, y dice, dígame, así no se dan cuenta, que usted está durmiendo, ese es un escape, una solución, entonces, otra cosa, que yo quiero hablar, el problema haitiano, que lo que pasa, lo queman allá, que se vayan a la mierda, no lleven nada, no le vendan nada, que ellos mismos, van a tener que salir huyendo, la hambre, la hambre lo va a matar, ellos no son nadie, sin nosotros, ellos no necesitan a nosotros, nosotros no lo necesitamos a ellos, este es un país, que no lo necesita para nada, que es lo que ellos están creyendo, quienes son ellos, ellos, pero vengan acá, quieren hacer lo que les da la gana, y uno se realiza contra la república, y que esto, que lo otro, yo lo que había hecho a ellos, es que les vean un badeado, y que a nadie les hubiera enterrado, hoy mismo, todito, que no jodan más, coño, que es lo que quieren joder, me decía Pedro Santana, para que no jodan más allá, y que quemando vainas, porque esa gente, lo que les gusta, eso es la presidenta de los franceses, que es más gente y vainas, y que hay boudou y vainas, y que se yo que, esa gente vive en África, en el año 1100, no son individuos rentables, no pagan, es el único sitio que no te hagan, es el impuesto interno, no pagan impuesto interno, todo lo que ganan para ti, la mayoría bien arrimado en casa, pagan agua, no pagan luro, hay que admitirle ya a sus muchachos, a la escuela, lo cuidan más que a los dominicanos, por la maldita ONU y la OEA, ese americano, y vaya, ese viejo tirapeo ese, el señor Damiado, que el resto de mí no sea pájaro, y que la isla sea de los haitianos, y de los dominicanos, déjelo para allá, queroso, a ustedes los pájaros, que les gustan los zapatos grandes, esos haitianos tienen los zapatos grandes, llévalo para allá, los pendejos, coño, los Obama, esos, los mariconazos, y los Clinton, y la Clinton, sucediendo, yo no sé cómo los dominicanos, allá, se pusieron a votar, por esos demócratas, cuando, es el país nuestro, que ellos no lo quieren meter esa gente, el Donald Trump, ese, ese quería y bienestar de nosotros, nos dijo, usted tiene su, su frontera, su constitución, ese, que muchos dominicanos, decimos que es loco, loco, como le ha adelantado a la época, y esa es la salvación de ese país, porque si ese hombre no va, así vi yo una encuesta aquí, hoy, es una especie de encuesta, en el itin diario, nueve partidos van con el partido del gobierno, de los 28 partidos que hay en movimiento, apoyando al presidente Abinadez, un paso muy positivo eso, se ve que todo el mundo, yo tengo un censo, con, haciendo causa común, porque es que señores, Lionelito, ese ladronazo no puede volver, ese narcotraficante, ese lavador, igual que el vico, esa gente no puede envolver, eso es gente de eso, de, de, por ahí estamos comprando, la azúcar 70 pesos, la libra, la azúcar blanca, porque vendió, los 12 ingenios, y 4 millones de hectáreas de caña, el indolente ese, ese tipo, entonces yo veo, que ponen todos los candidatos presidenciales, pero no ponen a Ramírez y a Miguel Trujillo, ponen incluso, hasta de movimiento, este es una mujer, del Falco, queremos felicitar al, doctor Roque Espaillat, candidato presidencial, lo vi ahí, el cobrador, hombre pujante, un partido emergente, pues, tiene, una buena línea, para dirigir, los destinos del país, pero quiero decirle, que no sé, por qué no ponen a figurar, en las encuestas, al licenciado, Franfi y Domínguez Trujillo, cuando tiene 65%, de cada tres, que están en el exterior, dos son de él, tanto en Europa, como en, en Latinoamérica, así como en Estados Unidos, es una realidad, pero no, ese periódico, está mañado, es del listín diario, es del leonelito, así veo yo, algo de un tirapeo, ese, Mariotti, que el PRM es el diablo, el diablo son ustedes, aquerosos, el de hondo, esos son ustedes, que acaban con este país, ladrones, toditos ladrones, todo un lambón, usted fue a la China, ya, el presidente Zipin, le dijo, y usted aquí otra vez, y que me gusta la China, para la ambas, hablando mierda, aquí porque, aquí porque, aquí porque Hipólito, es el culpable, le gustó usted, este en sueto, el vico, el leonelito y compañía, y los felibautistas, y los diarrues, y toda gente pavoneándose, el rosario más que ese, que durmió con Francisco Javier García, en una cama de una plaza, yendo a tres patines, que el que le gustaba era rudecindo, el arelí del matutir, y que tú nos da, y que Dios nos da, brinca la tablita, ya yo la brinqué, brinca la toalata, que ya yo pasé, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, traigo una muñeca, venida de París, una le llaman Lola, y la otra, y Maricolazo, entonces fíjense señores, el PLD unos inmorales, el vico, ladronazo ese, familia entera de ladrones, rollo cano, y la ñatica, la hermana, todos esos bandidos, son apellidos, el don Aguerrero, ese saiteador, el otro, y que esperar, está ese, bandido, todos esos delincuentes, ese vico, que es la travia honesta del este, que son de droga, droga coño, vico el diablo, tú crees que la gente es pendejo, el hipólico, está hablando mierda, yo no sé cómo Abinadé, no le tapa la boca a ese tipo, y le quita autoridad, que es lo que está jodiendo, si ese obrero, que hizo un desastre aquí, hasta doña Milagro, le dijo en la casa, de un amigo, déjame terminar el gobierno, porque fue un desastre, lo que hizo, eso es increíble, si quieren, yo creo que el panorama político, a partir de esta semana, va a cambiar el tablero político, cuando aprueben la candidatura, de Rampi y Domínguez Trujillo, a mediados de semana, calculo, ya el escenario político, va a cambiar, en otro orden, quiero decirle, a los niños autistas, quien tenga un niño autista, tanto en la conducta, o en la comunicación, o la sociabilidad, que el niño juega con los demás niños, el área 22, el área límbica, donde está la función, son de las neuronas corticales y subcorticales, donde está el hipocampo, caballito de mar, donde está el aprendizaje y la memoria, donde se producen diario, 750 neuronas, debajo tenemos la amígdala, donde está la conducta, y está las emociones, y cuando hablamos, filogenéticamente, la parte más antigua del cerebro, la alchicorteza, es nada más y nada menos, que el hipocampo, y la neocorteza, la nueva corteza, es la para hipocampica, debajo está el forni, el ceto, que tiene poca función en el ser humano, más bien olfatorio, los animales, ahí tenemos también el hipotálamo, la parte, eso se combina, ahí es, yo le hago madurar ese sistema, y ya a los seis meses le cambio la vida al niño, lo pongo a hablar antes de los tres meses, quizás me está hablando ya o antes, dependiendo de la lección donde la encontremos, y la sociabilidad, a los nueve o diez meses, ahí se le quita la hiperactividad, eso tiene que ver con la mítala, la conducta, las emociones, ellos están en un túnel oscuro, buscando una luz que no la encuentran, porque también tenemos que ver, que no solamente, es genética la cosa, no, la maduración del sistema nervioso central, autónomo vegetativo, con su fibra simpática y parasimpática, no, usted sabe que hay muchos sitios, el empleo de la pintura del plomo, los radiadores, las baterías, la alimentación, por falta de, cuando no se comen las verduras, por el ácido fólico y eso, de la espinaca, de Popeye y el marido, y cuando los primeros meses, pues, la hiperactividad, la mujer vomita por cambios hormonales, también vomita, también porque le da vergüenza, dentro de la sociedad, que la vean que está embarazada, problema de esas índoles, lo mismo, que la incorporación de la mujer al trabajo, hace que la mujer no coma, de una manera tal, porque come a deshora, a partir de deshora, ya en estado de gestación, come lo que sea, con un pedazo de pizza, la bandera dominicana, y no se alimenta bien, por su trabajo que tiene que hacer, son factores, también tenemos tratamiento, para la enfermedad de Parkinson, P. Rowling, también se ha demostrado, que el Parkinson es por falta de magnesio, no da un temblor parecido, cualquier temblor en reposo, Parkinson, lo mismo que, cuando se, los insecticidas, los plantillos, pues, también nos da, esa lesión, en la sustancia negra, que nos produce, ese temblor en reposo, con esa hepaticidad, hacia adelante, la bradicinencia, la lentitud, en los movimientos, provocada, no solamente, por la enfermedad, sino también, por la levodopa, que gira a la izquierda, y en consecuencia, provoca, esta hepaticidad, usted ve en el presidente americano, el viejo pájaro de Sedundo, que domina así, como un autómata, tiene Parkinson, y se cae fácilmente, lo mismo, tratamiento, para la enfermedad de Lugueri, aquel pelotero de los Yankees, que dio 493 honrones, en 1926, su historia, como Yankees de Nueva York, enfermedades, por ejemplo, como estrojo, embolia, trombosis, hemorragia, hemiplegia, donde se le muere un lado, yo se lo activo, si la médula está intacta, 92 hace nerviosos, tanto eferente, como eferente, yo lo activo, si no está seccionada, la consulta a mí, con dinero y sin dinero, si usted no tiene de gratis, y le damos la medicina, porque los visitantes me dan los primeros tratamientos para que ustedes lo sigan comprando, si no ha desayunado, lo mando a desayunar para la cafetería, si no tiene para acá, no le damos para acá, no tiene que pagar la consulta, si no tiene nada, yo lo entiendo gratis, con todo el ramo del mundo, lo que necesite, ahí estoy yo, y cualquier enfermedad, por lo que sea, que tenga, cualquier enfermedad, esa que dice, extraña que hay, yo lo espero allá, que yo le resuelva el problema, es cuando. Presidente Abinader, que usted espera para no votar esa gente de salud pública, eso es aqueroso, va a dejar que el pueblo siga muriendo, coñazo, pero vean esa indolencia que tienen, estos hediondos que no saben de medicina, coño, animales, animales vestidos, lo mismo, quiero decirle, a esto de la oposición, está hablando mierda, el Mario, Tieti, el Leonelito, y estos delincuentes, tienen que estar presos, todos estos, estos bandidos, tienen que estar presos, y hay vicos, y todo ello, quiero decirles lo siguiente, el país necesita de sus hijos, los que no están contaminados, que vayan a optar por un cargo público, no dejan a estos tipos, que, del narcotráfico, del robo, del peculado, del soborno, del enriquecimiento ilícito, y del saqueo del erario público, como lo hizo el PLD, y las fuerzas del pueblo, van a ser ladrones. ¡Gracias!